¡A la mochila! ¿Gruya? ¡Empe, duele! El hueco… ¡Que vibra estar en decirlo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Paradlo! ¡Buen 장at movem! ¡Labá Dios! ¡Oh! 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 Si se ha ganado, la verdad es que no puede compararte Me lo quiere decir Hoy si ganas Juan, se tiene el alcance Para rimar el siempre en el instrumental ¿No puede parar mi forma de decirlo? Porque la verdad es que es muy original ¡Tiempo! ¡Ay! Mira que becío Dally termino para sábado ¡Sí! ¡Fuera! ¡Va a esa vuelta, bacho! ¡Sí! Dale, dale! Vamo a hace 1 Combinado Un combinado Un nevado, un nevado No me va a dar nada de energía Porque este vuelo a siempre sobre instrumentales Pero puede arrimar, no se te tira los males Porque me parece que este es el ame Que a mi ni siquiera se compare A ver lo que es, entonces fluye No puede compiter conmigo mi amigo Sabes que vos no entendés como rima este pibe es muy brutal Entonces me parece que este así Te puede saltar en cuando puede Entonces rima para rafada, vos no me va a ganar Porque en el minuto no me viste nada Por que más honesta, espero tener respuestas ¿Cómo suena? Me parece que ahora a este lo duermo Porque lo formo, por ahí lo hago y lo deformo Esta vez quito igual que Ferne Va a ser fácil, yo te tomo Lo hago más tranquilo, está de rojo y negro No me importa, yo te agarro y te desintegro No lo puedo hacer tranquilo porque yo me alegro Va a ser mucho malo, brother, y después le tema a los negros Lo hago tranquilo, brother, yo voy rimando No lo puedo hacer tranquilo porque yo ya voy remando La verdad que dice que este viene y me ataca Pero voy rapeando a Sopedor que toda mi resaca Lo hago más tranquilo, vengo a atacarte Palabra que tengo, la manejo como arte La verdad que dice que ahora lo derrito Se llama Juan Cigar así Va con amiguito, no sé qué digo Pero la verdad te mato Sos brother, solo un aparato Tres, tres, dos, uno Cheque No más, si no, cuatro más cuatro Dámelo, dámelo Girame un par ¡Más, chico! ¡Gracias! 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 ¡Masi de acá, monó! ¡Masi de acá! ¿Tú quieres agarrar? Si, mal. Pero genial. Qué rico. ¡No no no no! ¡No te derrito! ¡No me doit salir ! ¡No me IoT! ¡Me lo grands! Juan se que te esconde, si no hace mucho no aparecía Esa rima va a trabajar, entiende como es decir Me parece que va a sonar, pero se moviliza Y me paso de la cuenta que no ten estilo, mi amigo Eso ya me di cuenta, ya te fui, entiende Pero la rima va a trabajar, entiende como es decir Me parece que conmigo no sirve Porque la verdad es que este siempre agota Me tiras técnica, pero Juan se tu técnica la dejas toda rota Porque así va, entonces Tiempo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ven, jep! ¡Cuatro, rep! ¡Cuatro por cuatro! ¿No falta una? Falta una Ahora es cuatro por cuatro Bueno, se va a doblar ¡Cuatro por cuatro también! ¡Arranca! ¡Cuatro por cuatro! 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 ¡Ey, bienvenido a Madriguera! ¡Entonces la verdad es que hoy vos te vas en primera! ¡Porque solamente vos sos una ramera! ¡Cuatro por cuatro! ¡Así que esperate a lo que te espera! Lo que me espera, en la madriguera Lo hago más tranquilo, yo me robo tu remera ¿Quieres que te diga dice que no aparecía? ¡Cállate que cuando rapeamos me abro de somo vieja escuela! ¡Entonces la verdad es que rapeas y es en vano! ¡Me parece que el estilo que tengo yo lo profano! ¡Es así! ¡Me parece que voy a romper el ano! ¡No me lo van a la revera, pero la remera yo me la gano! ¡No me la ganas! ¡No lo hago más tranquilo! ¡Porque vos te vas más, brother! ¡No me lo estilo! ¡Porque no sé qué parlás! ¡Si lo hago tranquilo! ¡Te agarro más, brother! ¡Sabés que ahora te aniquilo! ¡Ey! ¡Entonces la verdad vos sos una mentira! ¡Fíjate que tira rima y esto siempre gira! ¡Ey! ¡Pero la verdad es que salta la ficha! ¡Tienes lente! ¡Me parece que este alto salchicha! ¡Alto salchicha cada año! Lo único que va a tirar para traba es tu cráneo ¡Lo hago más tranquilo, brother! ¡Lo hago cada año! ¡Socan las velas de todos los rapers que hoy es tu cumpleaños! ¡Ey! 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 Por los raperos da vueltas mi cráneo y vos putos te da vueltas el cuerpo entero! ¡Ja! ¡Ja! ¡Claro, modelo! ¡Pero que sabés que así viene la derrota! ¡Juanze! ¡Claro que me doy vueltas para atrás! ¡Todos lo hacemos, hermanos! ¡Nadie te quiere dar pelota! ¡Ey! No sé la verdad esto es fluidez Me parece asequita y vos los podés entender Pero la verdad es agilidez ¡Ya te gané! ¡Ey! ¡Dejate de joder! ¡Eye! ¡Me parece, broes, que tu mente estás sin primar Y tu garganta sin jugular Lo hago más tranquilo porque amor te va a matar Lo hago más tranquilo, brother, yo sé cómo estrangular No sé la verdad, anda a seguir escuchando portas Porque te hace rap y la verdad te la hace corta Porque cuando rapé esto se nota Yo no tengo garganta, pero me parece que ahora Juan se corta tu horta Córtame un corta, lo hago tranquilo Pero creo más, brother, que este no la fluye en la instrumental Vos sabés que Diz anda a escuchar portas Y vos te andas portando bastante mal No sé la piel, este te destruye Y la verdad que este fluye Pero en la verdad podemos decidir Esconocer la verdad que en el libro lo único que apete a esta fuente es fluir Voy a fluir y eso no me importa La verdad que dice que ahora lo voy viendo Te digo que se anda portando mal Porque me enteré que anda tocando timbre y se va corriendo ¡Bien, partidos! ¡Bien, partidos! ¡Bien, dos, uno! ¡Pasa, chido!